Para arreglar el problema de fusión de ADN necesitaremos precisamente activar una torre. Entonces vamos a traer a un guerrero Lyoko. Hay que prevenir que al activar una torre de Lyoko, Shanna nos enviará megatanques. Eso es lo más probable que ocurra. Por lo tanto, hay que tener toda la ayuda posible. Anomalía El guerrero que tenemos con Anomalía es Yumi. Tiene desvirtualización mortal. Tenemos que reparar su ADN. Si queremos, volverla a materializar. Vamos a meterla a la torre. Entrar a la torre y le damos a analizar ADN. Vemos que al parecer Kiwi ha entrado al escáner justo en el tiempo de su escaneado. Entonces procedemos a iniciar con el arreglo. Transferimos energía a la torre que tenemos. En este caso es sector del hielo. Torre número 7. La activamos. Y ahora necesitamos desactivar los inhibidores. Para desactivarlos, nos va a... Vamos a necesitar la contraseña y eso solamente la vamos a poder obtener con el cripto. Crypto Smasher. Tecleamos en la terminal, cripto. Y posteriormente, cripto.inip, que es el comando para desactivar, para la contraseña. Desbloqueará la contraseña de los inhibidores y vemos que ya a lo lejos se acerca Megatankers. Muy bien. Ahora, veamos. Yumi ya puede reparar su ADN. Dice, Yumi está corrigiendo su ADN. Tenemos la opción de cancelar. No queremos eso. Queremos que continúe el proceso que ya inició. Y vemos que va a ser un proceso un poco lento. Esperemos a que esto ocurra. Mientras tanto, los Megatankers se aproximan. Muy bien. Ha terminado el proceso para reparar el ADN de Yumi. En este caso, ya la tenemos sana y salva. Y ya podemos desvirtualizarla con toda normalidad. Esto ha sido todo por este video. Gracias.